Bueno, antes de empezar el video quiero ofrecer una disculpa por mi inconstancia en el canal No creo que sea la gran cosa, pero eso si me voy a estar esforzando mínimo para tener video O cada 3 días o cada semana, cada semana yo pienso que cada lunes van a tener un nuevo vlog Un nuevo video vlog, no se puede ser de retos, puede ser de cualquier cosa Puede ser de algún tema en especifico o retos o cualquier broma, no se puede tratar de cualquier cosa Pero de todos modos quiero pedir una disculpa por esta inconstancia, de todos modos ya regresé Y la cámara me sigue No se, es una muy buena aplicación que le encontré a este programa Pero ahora si, empecemos con el video Gracias Daniel por esa hermosa presentación que acabas de dar Tú haces las presentaciones, solo como tú las sabes hacer Ah, ajá, 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 soy bien chistosa, ajá Ok, ahora si, empecemos con este nuevo juego que se llama, este, Polybridge Ya de seguro ustedes lo conocen por, por varios, varia, varia gente que ya lo ha subido Pero nosotros, eh, ok, este, esto no iba a ser yo Eh, este, como me salgo Ay dios, perdonen eso, pero ahora si vamos a empezar Bueno, para las que no han, no lo han jugado O, o esto, yo se los recomiendo que lo jueguen Si quieren en realidad leer todo esto les recomiendo que pausen el video Porque, eh, voy a estar haciéndolo lo más rápido posible Para poder empezar con la campaña Y como ustedes vieron ya más o menos la tengo un poquito avanzada Entonces, eh, que les digo Esto va, vamos a ponerlo aquí Ah, ah, sí Primero tenemos que iniciar la simulación Haciendo que estos vatos, esta familia Somos unos asesinos, o sea En vez de que nos digan desde el principio Ah, pues pon esta barra Nos, nos dicen que iniciamos la simulación para matar a esos vatos A esos vatos locos Abre la rueda Esto, como les dije ya, son cosas que ya sabía Este, pero Vamos a seguirlas Vamos a seguirlas haciendo Nada más porque, porque es el tutorial y muchos no lo han visto Pero, bueno Como les digo Este, si quieren Si quieren ver este Este, ah, rayos Este, ya sé cómo va Si quieren ver este El tutorial completo Les recomiendo que lo vayan pausando Este, pausando Sí, efectivamente Suspensión Le damos a cable Ok, ok, ok Ok, ok, ok Este, bueno Esta es la segunda vez que intento grabar este capítulo O tercera, no recuerdo La primera Me habían fastidiado el El capítulo La segunda Fue hace Hace un pequeño rato Y Yo digo que la tercera es la vencida Así que Vamos a ver si en realidad Si es la vencida O puro choro Con sus Con sus patrañas Este, vamos a Esto si ya lo sabía El hidráulico Claro Si, no, si Y ahora le damos Click derecho Para ver el puente mixto Y Con todo el gusto Y amor del mundo Esa camioneta Ese barco Y ese Este japonés Porque es un japo Mírenlo Mírenlo Es japo Es japo Es un japo Vago Nunca se han preguntado Cómo serán los japos vagos Yo sí Oh, esto se le puede dar vuelta Oh, rayos Oh, rayos O sea Vamos a ver cómo pasa este vago Este vago Hola, vago Hola, vago Hola, vago Bueno, adiós, vago Entonces era el completo Bueno, vamos a continuar con la campaña Así que Vamos para allá Así es, gente Ya estamos con este Con este Con este Con este capítulo de la campaña No sé cómo se le diga La verdad Este Bueno, con esta parte de la campaña Son 8 metros Es un Es un simple puente Según esto Así que vamos a ponerlo así Madera Maderita Maderini, maderini Vamos a empezar Haciendo esto así 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 Como pueden ver Yo soy un tipo muy relajado Tengo Tengo hasta la voz relajada O sea Es más Casi tengo que tener el El micrófono Una quinta O sea Vean su mano Pongan un puño Dejen el pulgar Y el meñique Y eso es más o menos Es una quinta aquí en México No sé cómo se le diga Una mano No sé Este Bueno, vamos a ver esto Esto que Es una cosa muy guay Muy guay Muy guay Este Ok Esto lo tenemos que bajar así Esto lo ponemos aquí 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 Y así Esto es lo principal de un puente O sea Caramba Aquí 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 Muy bien El primer Fail Semi-fail Porque no es tampoco Tan fail O sea Son mis juegos de palabras Yo soy Tal vez mis scriptores Las entiendan Pero si no Se pueden ir bien Al carajo O sea Vean O sea Vean que estructura Tan hermosa Que acabo de hacer Esta vista De plano Si se ve muy Tridimensional Mientras que No sé cómo Le voy a hacer aquí Carretera Ilimitado Que bien Todavía no empezamos Con los saltos Porque ¡Ay Dios! Ya los estoy Spoileando Perdonen Perdónenme Ese spoiler Bueno Hasta ahora Lo único que saben Es que hay saltos No saben más Esto es lo que saben Esto se me va Muy bien Manejas bien Manejas muy bien Los triángulos Daniel Preferiría los cubos Y no No Este Juego Minecraft Pero No soy No soy un niño rata Es algo que No No va conmigo Este De plano Esto no queda aquí Lo vamos a poner aquí Para que esto Siga sin alcanzar Pero lo ponemos así Aquí Este Esto lo dejamos aquí Y esto lo unimos Con esto Muy bien Este Esto Vamos a hacer lo mismo Ándale así Y así Muy bien Este Tenemos La mayoría de puentes unidos O sea Esto lo dejo aquí Esto aquí Este ¿Por qué no me dejas? Déjate Ahí está Ya vi Ahora sí que Sí Vamos a empezar A seguir colocando puentes A lo baboso Triángulos Que diga Triángulos A lo baboso Sí Porque puentes Ya O sea En el clip En el pequeño clip Que vieron al principio De yo Disculpándome Vieron que traigo Unos audífonos De chicharito De chicharo Pues No sé Como le quieran llamar Pero bueno Pero bueno Esos son los cascos Cascos gamers Este 100% Para gaming No comprados En el metro Para los que no saben Que es el metro En México Hay Hay algo que Hay un Hay un tipo de transporte Público Que se llama Metro Y otro que se llama Metrobus Y estos audífonos Ni crean Que son comprados En el metro Son 100% gamers Comprados De Razer De Razer Store Sí Son comprados Ah miren Este vato Es surfer Es surfer Rayos Pero bueno Vamos a continuar Jugando Vamos a ver Que tal nos va Ok No me di cuenta Que al principio Decía jump Pero No le hace No le hace Ya más o menos Tengo controlado Los saltos También Este Son 10 metros De salto Pero no importa ¿Por qué? Porque yo soy Daniel O sea yo Yo soy Yo soy un god Yo soy un master Oh es el Es el Japo Vago Claro O sea era obvio Vamos en el salto De 18 metros Esto si va a estar Un poquito más Machín Porque solo nos dan 5 5 de carretera Pero bueno A ver Vamos a ver Este creo que ya Más o menos Recuerdo como va 2 Oh Este se puso solo Eso quiere decir Que esta Esto lo vamos a hacer A la segunda Porque Nunca me ha salido De la primera Por más que lo jueguen Este Pero bueno Vamos a ver Si Si quiere salir Ok Tu faraway Este Esto lo vamos a poner aquí Esto lo vamos a poner aquí 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 Porque es una buena resistencia Es una resistencia Que le veo futuro A ver Vamos a ver Si o sea Tiene futuro esta resistencia Vamos a ver si la carretera La carretera de aquí También tiene Tiene su resistencia Su propia resistencia Así que vamos a ver Ok La vamos a mover un poquito Este no No era para acá Es para Que te muevas Eso ahí Ahí está bien Muchas gracias Por cooperar Querida Amiga resistencia Pero bueno Vamos a continuar Poniendo Este Triángulos Por aquí Por allá Y por acuya Ok Esto no llega No importa No pasa nada Porque nosotros Hacemos que llegue Y A la hora De la hora Sentí que este vato No se daba la vuelta Ok Ya estamos en Este nivel Que se llama Overbridge 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 Y Vamos a continuar Este Nos dieron suspensión No nos dieron suspensión Ok Vamos a hacer una pequeña subida Aquí No es tan elevada Para que Nuestros pasajeros Puedan tener Una máxima Una máxima diversión Al viajar Con nosotros Con nosotros Que se llama Este Aerolíneas Daniel Digo este Aerobus Daniel O Bueno no No ya No ya Porque luego se enojan De Ah te lo robaste Eres un ratero Y que no se que Yo bueno Bueno pues Entonces que quería Es que dijera Verlo Desgraciado Ya vamos a calmarnos Que esto no Sigue sin llegar Ahí está Esto ya le veo futuro Esto ya le veo más futuro Un poquito de más futuro O tal vez no Porque esta cosa Sigue sin llegar Ya llegó Esto le ponemos aquí Le ponemos aquí Esto le ponemos aquí Esto lo Bajamos un poquito Para que llegue Esto le ponemos Muchos triángulos Triángulos O sea Si se notan Los triángulos ¿No? Son triángulos Escalenos Pero Nah Nah El orden del factor No altera el producto Nah Rayos Esto tiene que A ver A ver Vamos a poner esto Bien así Listo Ahí está Esto es un proyecto Al que le veo Bastante futuro Viendo que ni siquiera Alcanzamos la meta De los 16 mil dólares O sea Aquí se ve Se ve claramente Mijo Si no Si no como crees Que iba Que iba a soltarse A dejarse ir ¿Cómo? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No Ok Vamos con el siguiente Nivel Drumbridge Este es Este es un Drumbridge Bueno ya Vamos a Seguir Haciendo Puentes a lo baboso ¿Por qué? Porque somos Gimers Y así nos gusta hacer Así nos gusta hacer Puentes Así Claro Si Este Otra vez Esa herramienta Ahí está Esto va aquí Es que yo si me grabo Los tutoriales O sea Yo no los veo Por mirarlos Yo si los Yo si los veo Yo si me los aprendo Caramba ¿Qué hice? Este Ok Esto va aquí Esto va aquí Esto lo quitamos De aquí Y ponemos la separación Aquí Y ahora si Podemos continuar Este Le veo Un poquito De futuro No No tanto Si Si le veo futuro O sea Es un ponte Resistente Ok Si alcanzas a ver El triángulo Illuminati Dentro de este Dentro de este Puente Hermoso Déjame decirte Que eres un Eres un Satánico Eres un Desgraciado Satánico Desprecias A la religión Bueno No Pero Si alcanzas a ver El triángulo Illuminati En este En este Buente El triángulo Maslow Déjame decirte Que eres Que eres Un Satánico Es que no Encuentro Otra manera De que puedas Ver ese Puente No lo Encuentro No lo Encuentro O sea No Y si te Gusto El video Recuerda que Puedes dejarme Un gran Me gusta Un favorito Compartirlo Con tus amigos O incluso Suscribirte A este Canal Para no Perderte De ningún Video Como estos Vamos a tener Varias series En el canal Así que No te No te Despegues De este Bonito Canal Llamado Bemun Yo soy Daniel Me reporto Una vez Más En este Bonito Canal Nos vemos Hasta la Próxima Adiós